Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la clase 8.1 del curso de Física Computacional. Entonces bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante que es el tema de el método de Newton-Raphson para resolver como un método de solución de ecuaciones trascendentales. Entonces bueno, en la clase 7.2 platicamos del método de la bisección y platicamos del método de las situaciones de punto fijo para resolver ecuaciones trascendentales. Y lo que les comentaba en la última sección de la clase es que es un método bastante chafa. O sea, el método de la bisección y el método de las situaciones del punto fijo son métodos lentos en converger. Las situaciones de punto fijo, por ejemplo, no se pueden aplicar a cualquier sistema. En general son problemáticos y feos. Entonces no nos gustan esos métodos, no queremos trabajar con ellos. Y por eso vamos a sugerir eso, vamos a trabajar con un mejor método. Ese mejor método es el método de Newton-Raphson. Entonces simplemente para recapitular vamos a recordar que una ecuación trascendental es una ecuación de la forma que está aquí. f de x es igual a 0. Entonces bueno, para proponer un mejor método de solución que todos los métodos anteriores, vamos a tener que tomar una hipótesis bastante fuerte. ¿Cuál es esa hipótesis fuerte? Bueno, la hipótesis fuerte que tenemos que tomar es suponer que la función f, f minúscula, es una función diferenciable. ¿Qué quiere decir que es una función diferenciable o derivable? Que su primera derivada f' existe y es una función continua. Eso obviamente nos obliga a que la función f también sea una función continua. Es una implicación que si f es derivable entonces tiene que ser continua. Entonces bueno, sabemos que f es diferenciable, su primera derivada existe y es continua. Entonces utilizando eso podemos utilizar el teorema de Taylor para aproximar f en una serie de Taylor a primer orden. Y lo vamos a aproximar en un punto x más h con h más chiquito que x. Entonces como hicimos en la clase de diferencias finitas, f de x más h va a ser igual a f de x más f' de x por h. Eso ya me da a mí la aproximación. Ahora, supongamos que x más h es una solución a la ecuación trascendental. O sea, que f de x más h es igual a 0. Entonces si ponemos que f de x más h es igual a 0 en esta ecuación, eso nos dice que 0 es igual a f de x más f' de x por h. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer esta parte 0? Bueno, lo que nos sirve es que si nosotros conocemos x y lo que estamos buscando es cuál es el valor de h tal que x más h es una solución a la ecuación trascendental. Entonces de la ecuación anterior, como ahí en esta supusimos que x más h es solución a la ecuación trascendental, pues en ese caso tenemos que podemos despejar h. Y en ese caso h nos queda como f de x, bueno, menos f de x entre f' de x. Entonces, el definir así h, de la suposición de que x más h es una solución a la ecuación trascendental, nos permite proponer un esquema recursivo para construir una asociación que converja una solución de la ecuación trascendental. ¿Cuál es ese esquema recursivo que vamos a proponer que converja una solución de la ecuación? Pues el esquema que está aquí abajo. xk va a ser un x inicial si k es igual a 1 y va a ser xk menos 1 más h que es xk menos 1 menos f de xk menos 1 f' de xk menos 1 si k es mayor que 1. Entonces, a la construcción de dicha asociación para encontrar una solución de la ecuación trascendental es algo que se le conoce como el método de Newton-Raphson. Detalle curioso, yo no estoy seguro, pero una profesora de ecuaciones diferenciales del Instituto de Matemáticas Aplicadas, la doctora Clara Garza Eugenia, en algún momento en clase nos bromeaba con que el método de Newton-Raphson no se debe ni a Newton ni a Raphson. Y revisando la literatura, en particular el gauchy de análisis numérico, eso se menciona. No existe evidencia fija de que este método o esta asociación recursiva se le haya ocurrido ni a Newton ni a Raphson. Se les atribuye por razones irónicas, no vamos a entrar a detalle, pero ninguno de esos dos al parecer se le ocurrió ni lo inventó en la forma moderna que lo tenemos ahora. Entonces, bueno, ya que definimos el método de Newton-Raphson de esta forma, podemos empezar a plantear los ejercicios. Entonces, obviamente los ejercicios vienen de la mano de la anterior. ¿Y cuál es el primer ejercicio? El primer ejercicio es que define una función que se llame min-Newton, que tome como argumento una función f, su derivada de f. x inicial, un punto inicial y un número entero n. ¿Qué va a hacer la función? La función debe de construir los primeros n términos de la asociación del método de Newton-Raphson para una función f con derivada df y punto inicial x-in. Tienen que utilizar dicha función para resolver las ecuaciones del ejercicio 2 de la clase 7.2, las ecuaciones trascendentales que venían en esa clase. Ya que lo hagan, tienen además que responder la siguiente pregunta. Tienen que responder si el método de Newton converge más rápido que los otros dos métodos vistos. Tienen que hacer el análisis de convergencia y ver si converge más rápido. Bueno, entonces, tienen que trabajar con eso. Ese es el ejercicio 1, ¿no? Definir una función que tome f, la derivada exacta, o df, que es una función que representa la derivada exacta, x inicial y n. ¿Cuál es el ejercicio 2? El ejercicio 2 es que ahora definan una función que se llame minewton-dif, que tome solo como argumento a f, a una x inicial y a n, y que lo que haga es construir los primeros n términos de la asociación del método de Newton-Raphson, pero ahora que, en lugar de que utilice la derivada de la función, o que le den la derivada de la función, que aproxime la derivada como una diferencia finita centrada, y que lo haga para la función f y para el punto inicial, x inicial, ¿no? Entonces, en este ejercicio 2, ya no van a hacer el método de Newton con la derivada exacta, ¿sí? La derivada exacta ya no es una, ya no es un argumento de la función. Ahora, lo que tienen que hacer es que para calcular este valor de la derivada, utilicen una diferencia centrada, ¿sí? Uno va a tener que hacer una aproximación de una diferencia centrada. Y bueno, quiero que comparan cómo es la convergencia de este método que utiliza la diferencia centrada, a comparación del método que utiliza la derivada exacta, y que me digan cuál de los dos es mejor, si el que utiliza la exacta y el que utiliza la anterior, ¿sí? Y aquí hay una nota que es muy importante, nota. Recuerda que para que la derivada centrada sea buena, debes de tomar un valor de h muy pequeño. El paso h muy pequeño. Entonces, la diferencia centrada, acuérdense que depende del tamaño de paso h, tómense uno muy pequeño, ¿sí? Porque si no se toman uno pequeño, la derivada no va a ser una buena aproximación. Entonces, ese es el ejercicio uno y el ejercicio dos. Ahora, ¿de qué se trata el ejercicio tres? Bueno, el ejercicio tres es una cosa todavía más complicada, que lo que les pido ahí es que nosotros, en los ejercicios anteriores, en el uno y el dos, lo que les pedí es que construyeran n términos de la sucesión, ¿sí? Los primeros n, sin importar qué tan cerca estaban esos términos de la raíz ya existente, ¿sí? O de la raíz que ya nos importaba. Simplemente les pedía que construyeran esos términos, ¿no? Sin embargo, algo que se estila más en análisis numérico, no es pedirles que generen n términos de la sucesión, ¿sí? En lugar de eso, lo que les pedimos es que nos generen términos de la sucesión hasta que la solución a la ecuación trascendental sea suficientemente buena, ¿sí? Es decir, que les genere los primeros m términos, es decir, que genere m términos hasta que se cumpla que f de xm es más chico que un épsilon, ¿sí? Para un épsilon mayor que cero pequeño, ¿no? Entonces, si en lugar de pedir que construya n términos, le pido que me construya m términos hasta que, me pido que me construya los términos hasta que se cumpla que f de xm sea menor que épsilon, para un épsilon pequeño, entonces ya lo que voy a tener es que me voy a construir los términos necesarios para que mi aproximación sea buena, ¿sí? Para que mi solución a la ecuación trascendental esté suficientemente cerca de cero a una distancia épsilon. Entonces, el ejercicio 3 se trata de que ahora definan una función que se llame mi Newton-Tol, Tol por tolerancia, que tome una f, una x inicial y una epsilon, y que va a implementar el método de Newton-Raphson utilizando una diferencia centrada de Newton-Raphson, utilizando una diferencia centrada para calcular la derivada de f, y que genere los primeros m términos de la asociación hasta que se cumpla que f de xm es más chico que épsilon, ¿sí? Entonces, si quieren, en lugar de que genere, vamos a poner que regrese los primeros m términos de la asociación hasta que se cumpla que f de xm es más chico que épsilon, ¿no? Como sugerencia, ¿qué les recomiendo que hagan o qué tienen que hacer para esto? Tienen que utilizar un ciclo while, ¿sí? Tienen que utilizar un ciclo while para poder correr este, o construir su función de Newton-Tolerancia, ¿no? Estos son los primeros tres ejercicios y ahora viene el ejercicio 4, ¿sí? Que el ejercicio 4 ya es un ejercicio teórico mucho más avanzado, ¿sí? Entonces, en general, el método de Newton-Raphson es un buen método o es un gran método sobre todo porque se puede generalizar para encontrar raíces de funciones vectoriales. Es decir, si tienen la función g que va de rm en rm, lo que pueden hacer es encontrar el vector x asterisco tal que g de x asterisco sea igual a cero, ¿sí? Entonces, dicha función, o dicha función g, ¿qué es lo que representa? Pues lo que va a representar es un sistema de m ecuaciones trascendentales, ¿sí? m ecuaciones trascendentales. Entonces, supongan que g de x es igual a g1, g2, hasta gm, entonces el sistema de ecuaciones trascendentales que resuelve encontrar raíces de la función g es este, g1 de x es igual a cero, g2 de x es igual a cero, así hasta gm de x, ¿no? Ok. Entonces, el método de Newton-Raphson se puede generalizar para sacarle raíces a esta función o solucionar este sistema de ecuaciones trascendentales. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues es muy fácil. Utilicen una serie de Taylor multidimensional y deduzcan la sucesión recursiva para el método de Newton-Raphson en varias dimensiones, ¿sí? Tienen que hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, solo que tienen que hacer una serie de Taylor en lugar de una dimensión de varias dimensiones, ¿sí? Entonces, eso va a ser largo y medio complicado pero se puede hacer y les debería de poder dar resultados. Solo quiero que deduzcan el método, ¿sí? Que me den la fórmula teórica de la sucesión recursiva. No quiero que programen ni que hagan nada, solo quiero que lo deduzcan, ¿sí? Bueno. Entonces, eso es todo lo que corresponde a esta clase. Esta clase solo fue una breve explicación del método y más bien muchos ejercicios. Y, bueno, ¿qué les puedo decir yo de este método de Newton-Raphson? Pues, como les comentaba al inicio de la clase, este método sí es muy utilizado en la vida real para resolver sistemas de ecuaciones trascendentales, ¿sí? Se utiliza muchísimo y es bastante ocupado de manera corriente porque la mayoría de las funciones con las que tratamos en ecuaciones trascendentales cumplen esta hipótesis de ser derivables, ¿sí? Y este método, además, tiene la propiedad de que es medianamente rápido, ¿sí? Entonces, es rápido, se puede generalizar a sistemas, se cumplen la mayoría de las causas de hipótesis, es el método utilizado generalmente, ¿sí? Entonces, bueno, esto es todo lo que corresponde a la clase 8.1, son muchos ejercicios, se trata más bien de que se pongan a hacer estas cosas. Nuevamente, espero que les cueste trabajo, así que, por favor, sean libres de contactarnos por todos los canales para que los podamos asistir. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!